¡Guau! A ver este Ultra Sub ¡Uh! 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 Fíjate el kick ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews Bien, como estás viendo de fondo, hoy vamos a hablar de estudio y producción y no podía ser de otra manera que hablar también de los amigos de Uyam Los amigos de Uyam que hace unos días han lanzado una expansión para Usin llamada Glam Es un poco lío Uyam lanza una expansión de Usin llamada Glam Bueno, muy sencillo a la vez que un poco lioso Esta expansión de Glam, para el que no tenga ni idea antes de entrar en materia, antes de ver su web y explicaros un poquito todo es una expansión que está enfocada en sonidos ochenteros de los 80, de los 90, ¿vale? para esas producciones que están tan de moda ahora sí, tan retro Pues bueno, que sepáis que con este plugin, con esta expansión de Usin, lo vamos a tener súper fácil Tiene un sonido brutal Yo lo he estado probando así un poquito por encima hace nada, 5 minutos Voy a ir pues investigando, voy a ir aprendiendo, mejor dicho, con vosotros a medida que voy haciendo el vídeo porque la verdad es que suena brutal Antes de nada, vámonos a su web Fijaos, ya estamos en www.uyam.com y aquí vais a encontrar toda la información de este plugin La verdad, bueno, tenéis hasta demos, vídeos, la podéis bajar incluso hasta para poder probarlo y tal Es muy sencilla y a la vez muy completa, con un sonido buenísimo, o sea, muy buena calidad de sonido ¿Vale? Como ya nos tienen acostumbrados los amigos de Uyam también, tienen un sonido bastante bueno Tenemos 100 modos de sintetizador, como estáis viendo, y 34 secuencias Tenemos dos capas por nota individuales Tenemos incluso hasta 88 modos de finalizar Con 100 presets globales O sea, ¿necesitáis sonido retro? ¿Sonido ahí potente para vuestras producciones? ¿Darle este toque así que está ahora tan de moda? Es que lo vas a querer sí o sí Así que apúntate, www.uyam.com y bájate la demo y escúchalo porque yo te puedo decir aquí muchas cosas Pero luego, como siempre os digo, bajáis la demo, lo probáis en vuestra producción y ya veréis cómo suena esto O sea, tenemos unas perillas de expresión brutales, con efectos, con brillo, que ahora veréis Es que no me quiero adelantar mucho, ¿vale? Fijaos que sencillo lo vamos a tener con estas perillas que os he enseñado también hace un segundo En mi DAO, en Logic Pro Pues nada, aquí lo vais a tener todo, tenéis los precios y ya tenéis USIN Lo vas a tener por 40€, si no lo tienes te va a costar 59,25€ que tienen un 25% de descuento Y si ya tienes USIN, pues vas a tener un precio de lealtad, ¿vale? Te van a hacer un 50% de descuento La verdad es que está muy bien ¿Qué necesitas saber? Pues que mira, que lo vas a poder utilizar en Windows, en Windows 10, en Mac Tenemos aquí pues las versiones todas de Mac ¿Qué vas a necesitar? Sin mucha RAM, poca RAM Bueno, aquí lo tienes todo Fíjate, pues un mínimo de 8GB de RAM Con un espacio de 0,34GB O sea, que no vas a llegar ni a 1GB, ¿vale? Si necesitas ver más información, me repito Pues www.ujan.com Te metes aquí, ¿veis? Venimos aquí directamente Nos vamos a USIN Y en USIN tienes todas las expansiones Pues aquí te vas a encontrar la de Glam Glamurosa expansión para USIN Venga, vamos al DAO Y vamos a empezar a cacharrear un poquito este plugin Bueno, antes que nada, vamos a tocar algo A ver cómo suena esto, va Acorde a 3, como estáis viendo Vale, suena guay, suena guay Yo como siempre voy a darle un poquito más de chicha Porque tengo pasado esto más flojito ¿Vale? Yo le voy a dar un poquito de chicha Aunque veas que se ature un poco Da igual, es para que suene lo mejor posible Bueno chicos La interface, súper sencilla Cargamos nuestras expansiones por aquí ¿Vale? Aquí tenemos todos los nombres Todo lo que va a venir O sea, tanto presets como bancos Y todo esto Lo tenemos los bancos muy bien divididos O muy bien clasificados Por bajo Polifónicos Patch Leads O sea, que está bastante sencillo Una vez que ya Pues más o menos tenemos esto controlado Podemos guardar Tanto los presets como los bancos Si tienes pues de usuario Todos te van a salir Bueno Muy sencillo chicos Hacerlo más grande, más pequeño Aquí no me voy a parar mucho Porque luego se hacen los vídeos eternos Aquí serían los presets Vamos a ir pasando por los diferentes presets Que es, bueno, más o menos Es entrar en el mismo sitio Ya veis que Toques uno, toques otro Es lo mismo O puedes hacerlo así O puedes ir pasando ya directamente Por todos los presets De una manera más rápida Yo me voy a quedar en el primero Vamos otra vez hacia atrás Y vamos a ir activando cositas Fijaos que tenemos Secuenciador Tenemos la zona de sintetizador Tenemos un final Para defectos y todo esto Y luego cada uno Con sus parámetros de abajo O sea, que también vas a poder Modificar un montonazo de cosas Tienes este botoncito aquí De surprise Que tú le das Y te va a cambiar totalmente Todo el sonido O sea, que si estás un poquito bloqueado Y dices Hostia, me suena todo siempre igual Y tal Le das a surprise Y ya verás como la cosa cambia Pero bastante ¿Vale? Voy a activarlo otra vez todo Perfecto ¿Qué más? Tenemos aquí pues esta perilla De Smallobby ¿Cuánto quieres que sea esa sorpresa? Más grande, más pequeña Luego tenemos aquí Los efectos desactivados Tenemos el delay Por ejemplo ¿Vale? La vas a poder modificar Fíjate en todos los presets De delay que tenemos ¿Vale? Tienes un montón de presets Con su perilla también Con su velocidad Con el feedback O sea, que vas a poder Modificar bastante bien Luego tenemos este Ambient Más tipo River ¿Veis? Y ya lo tenemos por aquí también Pues con sus presets Activación, desactivación Perilla Y el volumen master Que yo lo voy a dar a tope Que yo quiero que esto suene Pero fino, filipino Siempre Que suene lo mejor posible Para estos vídeos Siempre os digo lo mismo Auriculares Por favor No os perdáis detalle Por no tener auriculares Y escuchar en el teléfono Y digas Hostia, no llego a apreciar bien Con los auriculares Seguro que lo oirás Perfecto Bueno Vamos a ir cacharreando un poco ¿No? Este era el sonido Que ya hemos visto Vamos a pasar al siguiente A ver qué tal Voy a abrir el teclado ¡Guau! ¡Cómo mola! Fijaos la modulación ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Y todo esto Fijaos ahora Por ejemplo Tenemos aquí Activado El final Estos efectos de final Y tenemos La zona de sintetizador Fíjate Si yo Esta perilla De brillo Oscuridad y brillo Mira, mira, mira Y luego tenemos Unos presets aquí Fíjate Tenemos 10 Ahora estamos en el tercero Esa modulación Como va Más rápida Más lenta No veas como suena Sí señor Muy bien Y luego pues también Pues tenemos Si quieres activar Pues cuando le des a surprise Pues que se modifique O se cambie solo Si quieres activarlo Desactivarlo Vamos a quitar esto Vamos a ir al finisher Este Tenemos un chorus Un efecto de chorus Vamos a abrirlo Esto a tope Yo quitar el finisher Le he quitado Lo de El efecto de surprise Ya me vale Vale, mira ¿Veis como cambia? Vamos a cambiar el efecto Vamos a poner el single Compresor Mira Mola, mola Se nota mucho esa compresión Vamos a ver el siguiente Filtro Voy a callar el micro Este amplificador Suena brutal Es una más esta de tubo Este amplificador de tubo Bueno, aquí también se nota Yo me quedo aquí enganchado Y no veas Luego aparte tenemos Pues todo esto Que estáis viendo aquí debajo Estos parámetros De drive Distorsión El modo distorsión Rectificación Y color Mira bien Vale Esto también puedes elegir Pues qué tipo de efecto Transitorio A ver si puedo moverlo A ver si me deja ¿No me dejas? Y este por qué no me deja A ver Hola Ah vale Solamente pulsando Bueno, mola mucho Vamos a ver más perillas Por aquí abajo El delay Por ejemplo Cuánto quieres que se note ¿Cuánto quieres que se note? Velocidad Ahí está Más rápido Vamos a cambiar el sonido Porque ya me está Matando la oreja Bueno, fijaos Vamos a ir un poquito ya Al meollo ¿Vale? Para no estar probando sonidos Ahí a saco Lo que os decía Ahora estamos En el tema O sea Dentro de la casilla Introducción O del banco Introducción Mira Voy a pasarlo rápido Si mantengo el sonido Me hace el efecto Pero si no Mola, mola, mola Venga Uno más Guau Bueno, ya que estamos aquí Lo voy a parar ¿Vale? Ya que estamos aquí Y nos ha salido El secuenciador Vamos a entrar Dentro de la perilla De secuenciador Que nos faltaba por ver Muy sencilla ¿Vale? Esta perilla de aquí Esto sería la velocidad Vamos a poner Una velocidad más rápida Yo cuando lo activo ¿Veis? La perilla central Velocidad Lo tenemos claro El launch ¿Vale? Pues cuando yo toque Se me mantiene Como siempre ¿No? Y así vamos a ir trasteando Vale Lo podemos parar también Y así os explico Esta parte de aquí Del teclado ¿Veis? Que yo voy a ir modificando Pues te va a hacer Por ejemplo Que vaya más rápido Más lento De dos notas Tres notas Fíjate Yo ahora voy a activar Esta de aquí ¿Veis? La velocidad De por tres Perdón Dos notas Tres notas La velocidad Pero incluso Puedes hacer Como una especie De redoble Esto son locuras Mola mucho Mola muchísimo Luego ¿Veis? Y luego si lo quieres mutear Por ejemplo Te estás sonando ahora Lo quieres mutear Estás haciendo un live O yo que sé Ahora mismo Se me acaba de ocurrir Estás grabado Lo pones a grabar Y ya vas haciendo Una automatización O lo que sea Y vas grabando Sobre la marcha ¿No? Dices voy a hacer algo raro A ver que me sale Y lo grabo Mola mucho Mola mucho Esta opción Y luego pues nada Aquí lo paras ¿Veis? Este de aquí abajo Donde está el cuadrito Ahora que se está Encendiendo Lo paras Y ya está Tienes la sincronización Tanto por beat Como por key Y luego aparte Tienes estos presets Que te vienes aquí Fíjate Tienes acordes Arpegios Secuencias Motive Vamos a darle a este A ver que tal Vamos a poner arpegios Lo voy a ir pasando Callo el micro Fijaos como mola ¿Vale? Que yo ahora cambio Me he metido dentro De lo que serían acordes Y fijaos Como cambia todo Tienes 10 presets Después cambia la velocidad Spanish Ole Wow Stacatos Ahí también mola Sin copy Y luego aparte Las secuencias Que estábamos viendo Hace un momento Vamos a hacer Una más grande A ver Vamos a ir callando A ver Que sale Mola Mola mucho Vaya bajo Que pasada Vamos a pararlo Que nos estamos Que nos volvemos locos Bueno Seguimos pasando sonidos Ya veis que es muy sencillo O sea Vais a ir cacharreando Sin ningún problema Luego aparte Que no lo he dicho Pues aquí en este secuenciador Tenemos Pues podemos modificar Lógicamente Un montón de parámetros Mira, mira El swing Octava ¿Veis? Que nos vaya pasando Por estas octavas El largo de la nota Y el largo del patrón ¿Qué quieres? Que se repita Con swing Anda que no Bueno, mola Sí señor Sí señor Vamos a ir pasando Por los diferentes presets No los vamos a probar todos Os voy a dejar un poquito Con la miel en los labios Vais Lo descargáis La beta Y lo probáis Que es que suena Muy finito Muy finito Bueno, esto sería La zona de intro Que veis que es enorme Sí señor Sí señor Venga, otro más Increíble Increíble A ver este ultra sub A ver abajo Madre mía Suena muy bien Venga, va Último Vamos a entrar en los bajos Bajitos De los 80 Va Con esto Acordemos de la modulación Y del pitch bend A ver este Y que me salta uno Jajajaja Que bueno Uy, como mola este Calla el micro Esto aparte Todo lo que os estoy enseñando Yo os enseño ahora El preset pelado Luego ya podéis hacerlo Que os dé la gana con él Fíjate el kick Bueno va, siguiente A ver Encima me banearán ¿Por qué me gustaran tanto los bajos? A ver Más para arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos polis Como me gusta Sí señor Antes que no Esto es Oh la modulación Lo que ha hecho Ya está Ya está Que me van a banear Venga Vamos ¿Cómo os suena eso? ¿Cómo os suena eso? Dejadme comentarios ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me encanta Venga Venga Vamos por los polis Los pads más o menos Venga Voy a poner algunos así por encima Vamos a saltarlos rápido Porque es que si no No voy a entrar en todo lo que puedes hacer con cada preset Venga va Voy a saltarme algunos Madre mía ¡Guau! Venga Vamos a ver Los motifs Muy bonito ¡Uf! ¡Ojo! Un poquito más rápido Más rápido Vale, vale, vale Ya Uy, sigue Sigue Madre mía Qué pasada Vamos a ver Stabs and Chord Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Wow! Mola, mola, mola Melodías, vamos a ver Ya está, ya está ¿Quién es? ¿Cuál es? ¡Venga, va! Ya lo hemos visto Increíble ¿Cómo abre, eh? ¡Qué pasada! A ver Me encanta Me encanta, venga, de secuencias ¡Vamos a ver el chopo! Taratata, taratata ¡Hey! Un choir ahí Y le damos Nuestro toque Le doy al play yo Madre mía, que se me va la olla Brutal, chico, brutal Quitamos efectos Tenemos un delay Feedback Velocidad Bueno, ya Es que lo hemos visto Está genial ¡Sí, señor! Solo una nota, eh Fijaos aquí Solo una La octava Arpegio Fui lo más rápido, ¿no? Vamos a ver Arpegio ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¿Bacon? ¡Air candy! Vamos a ver Un efecto de subidón ¿Mola? ¡Time Machine! ¡Asaco! Bueno, señores ¿Qué os parece este glam De los amigos de Uyam? Dentro de Usin La cosa tiene tela Bueno, déjame vuestros comentarios A ver qué os parece Yo creo que es un Sintec Que le vamos a dar mucha caña Voy a probar algo Voy a meter alguna base ahora Déjame un segundito Voy a hacer algún cacharreo Y os dejo imágenes también Para que escuchéis Y veáis Lo que podéis llegar a hacer Con este plugin A mí la verdad Es que me ha gustado mucho Me ha gustado Sí, señor Me gusta este sonido Me gusta este rollo Y además Lo fácil que es No necesitas saber nada Lo vas a poder utilizar En cualquier DAO No importa En el DAO favorito Ableton Fruity Loops Logic Pro Cubase Es que te dé la gana Lo vas a poder utilizar ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ojo que aquí se ha ido Mira, mira Se ha ido aquí Vamos a ver Yo creo que sí Que se me ha ido ¿No? Un poco A ver El cambio Este Aquí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Mejor Ahí había que hacer Otro cambio También debajo Pero bueno Vamos a dejarlo así ¡Cómo mola! Y tres Dos Uno Un poquito más A la base Bueno, así por encima Para que escuchéis Y veáis Qué podemos llegar a hacer Con este plugin En cinco minutos Pues nada amigos Como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido Simplemente que os hayáis entretenido Con un vídeo más Aquí en el canal Si es así Regálame un like Comenta, comparte Y... ¡Ah! Lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!